Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, fue un desafío para todo el pueblo, porque involucré, creo que a todas las áreas del pueblo, no dejé a nadie sin molestar, pero todos con una sola idea, que era llevar adelante el proyecto de raíces. Bien, ¿cuál fue la inquietud con la que llegaron las autoridades a vos? ¿Qué fue lo que te pidieron en ese inicio y cómo se fue desarrollando? Mira, creo que llegaron tras la búsqueda de un motor que tiene la cooperativa, y todos deben conocer, José Luis Marro. Él se puso en campaña de buscar a alguien que lo pudiera ayudar en este proyecto. La vida nos juntó y a partir de ahí arrancamos con todo el esfuerzo del Consejo, con ese concepto que contaba Yamila, de no necesariamente destruir para construir. A partir de ahí nace la idea de este proyecto y bueno, hoy es una realidad ya. ¡Gracias!